¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy conoceremos el Fitbit Sense y no solamente es un smartwatch sino que también será un complemento para tu salud ya que cuenta con muchísimos sensores además de que tiene toda la tecnología que ya conoces de un smartwatch y un asistente de voz, cosa que obviamente me encantó así que sin más que decir empecemos con este video. Pero bien primero que nada les debo decir que realmente no planeo que la review sea tan larga sino que realmente les contaré toda mi experiencia real con este dispositivo. Para empezar hablemos del diseño que realmente me gustó mucho toda la línea que trae como curviada, se ve muy minimalista, me encantó. En general es una tendencia de diseño que me gusta con toda la esencia de Fitbit. Contamos también con correas intercambiables, en este caso tengo unas de plástico, de goma y otras de una clase de tela que la verdad se ven bastante bien y lo interesante es que puedes ocupar este smartwatch en diferentes condiciones tanto si tienes una junta o bien quieres salir a correr. Contamos con unas dimensiones de 40,48 x 40,48 x 12,35 milímetros y un peso de 45,9 gramos. Realmente son unas dimensiones buenas, el dispositivo es ligero y para nada va a ser incómodo, la verdad se siente muy muy bien. Además de que cuenta con una pantalla AMOLED de 1,58 pulgadas con una resolución de 336 x 336 píxeles. Esta pantalla me encantó, en general muestra buenos colores, tiene buen contraste y en situaciones un poco más complicadas de luz directa del sol se va a ver bastante bien, cosa que también es muy importante en un smartwatch para tener una experiencia muy completa. En general será una excelente pantalla, también cuenta con el sistema Always On que te va a permitir tener la pantalla siempre encendida, obviamente también se va a ver afectada a la batería. Y bien si hacemos un repaso por el smartwatch en la parte izquierda, contamos con un sensor o un botón táctil que te va a permitir apagar o encender el dispositivo o bien salir de alguna aplicación. Ahora por la parte de abajo contamos con muchísimos sensores como pueden ver, tenemos un sensor óptico multirruta de frecuencia cardíaca, también tenemos sensores eléctricos con múltiples funciones compatibles con la aplicación de escáner EDA que es la que se va a encargar de medir todo el tema del estrés, cosa que también es muy importante para tener una buena calidad de vida. Tenemos giroscopio, altímetro, tenemos acelerómetro de tres ejes, sensor de temperatura cutánea que te va a permitir medir la temperatura de tu piel, tenemos sensor de luz ambiental y motor de vibración. Y creo que es importante mencionar que realmente tener este tipo de dispositivos nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. He comenzado a medir mi sueño, también los niveles de estrés, cosa que hoy en día es muy importante estar constantemente monitoreando. Entonces creo que de verdad este Fitbit Sense para todo el tema de deporte y la salud es ideal. Pero bien, ahora dejando en lado el diseño, hablemos de su batería, ya que también cuenta con los diferentes pines para cargar el dispositivo. Fitbit nos promete tener una batería de seis días aproximadamente, sin embargo si eres un usuario realmente exigente que lo va a estar ocupando para hacer ejercicio todos los días, te va a llegar a durar media semana, entonces tómalo en cuenta. Pero en general creo que la batería se defiende bastante bien y la verdad es que yo he estado muy contento con los resultados que me ofreció esta autonomía entendiendo que cuenta con diferentes sensores, diferentes monitoreos en tiempo real, frecuencia cardíaca y demás. Y lo mejor de todo es que cuenta con carga rápida que con tan solo 12 minutos te va a estar dando un día enterito. Ahora por la parte del agua cuenta con protección IP68, lo cual quiere decir que lo vas a poder sumergir hasta 50 metros. Así que si entrenas algo relacionado con el agua, natación, buceo, te va a funcionar bastante bien. Y bien, ya estamos por aquí con el reloj para que lo puedan ver de una mejor forma. Vean qué bonito está, realmente tiene como un feeling súper minimalista. Además esta carátula que tiene o que le he puesto se adapta muy bien al formato del vídeo y la verdad es que le quedó súper súper bien. Si giramos al lado derecho primero que nada vamos a encontrar el escáner EDA que es el que justamente nos va a permitir interpretar todo el tema del estrés a través de diferentes sesiones. Puede ser una sesión un poco más rápida o puede ser una guiada que si dura aproximadamente unos 60 minutos. Y si queremos hacer el escaneo tenemos que poner la palma de nuestra mano sobre la pantalla. Y sí, es algo raro pero funciona y de verdad me sorprende todos los sensores que tiene este dispositivo. Pero bien, vamos a salirnos de aquí para seguir conociendo todas las funciones que cuenta este reloj. Ok, tenemos por aquí Alexa que en un momento se los voy a mostrar. Tenemos aquí el estatus del día de hoy donde nos va a mostrar toda la información del día a día, los pasos, el ritmo cardíaco, las calorías quemadas, tenemos también la distancia que hemos recorrido, el ejercicio, el sueño. O sea, como pueden ver está súper súper completo. Prácticamente nos va a mostrar todo de nuestro día. Ahí tengo toda la información del sueño. Realmente son pocas las personas que pueden dormir muy bien. O sea, ni siquiera se trata muchas veces del tiempo que duermas sino de la calidad de sueño que tengas. Y como pueden ver también cuenta con muchísimos deportes para practicar, monitorear. Simplemente cuando iniciemos alguno nos va a mostrar toda la información tanto del GPS, de las calorías, de la frecuencia cardíaca, entre otros. Y bueno, la verdad es que también por la parte de fitness, la parte del ejercicio vendrá muy completo. Tenemos configuración, alarmas, temporizador, el clima. Tenemos por aquí ejercicios de relajación, cosa que me parece súper bien ya que en ocasiones necesitamos tener un momento de relajación y qué mejor que tener una sesión guiada. Tenemos agenda, tenemos monedero para poder realizar pagos a través del dispositivo de una manera bastante sencilla. Simplemente lo vinculas con tu tarjeta y listo. También tenemos aquí relojes donde nos van a mostrar todas las carátulas que hemos guardado en el dispositivo. Únicamente me parece que podemos guardar cinco. Sin embargo, tendremos un catálogo muy amplio desde la aplicación. Tenemos por aquí buscar mi móvil para que suene si en dado caso lo pierdes en tu casa. Tenemos coach y aplicaciones preinstaladas como Spotify o Deezer con el que vas a poder controlar tu música sin necesidad de sacar el teléfono ni mucho menos. Únicamente controlar, no los vas a poder escuchar desde el reloj. También tenemos por aquí Wix y Maps. Estas son dos aplicaciones que he bajado y también me resulta muy interesante tener Google Maps en el dispositivo. Bueno, son mapas que sí funcionan un poco lento, pero bueno, creo que es bastante interesante tener en un reloj un mapa. En la parte de arriba contamos con una barra de notificaciones donde vamos a poder interactuar con los mensajes o las notificaciones. La verdad es que este panel se me hace bastante bueno ya que no todos los smartwatches te permiten hacer esto. Por ejemplo, aquí tengo algunos mensajes de WhatsApp. También tengo por ahí algún correo que hice de prueba. Por ejemplo, vamos a poder colocar emojis, cosa que está bien, bien padre. Y también vamos a poder mandar mensajes rápidos o respuestas rápidas que ya hemos programado anteriormente desde la aplicación. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a poder dictar mensajes. Creo que eso ha sido mi función favorita, la posibilidad de dictar mensajes. Simplemente le damos iniciar. Esta es una prueba. Y como pueden ver, lo analiza y lo procesa y ya lo podemos enviar. Y bueno, en la parte izquierda contamos también con algunos ajustes rápidos como el brillo, volumen. Tenemos el modo dormir. También tenemos el modo no molestar para que no te lleguen mensajes. Tenemos también la pantalla a través de gestos o de manera manual a través del botón. También tenemos por aquí la pantalla siempre activa. Función que me gusta mucho. Por ejemplo, vamos a activarla por aquí para que puedan ver cómo funciona. Y apagamos el dispositivo. Y como pueden ver, hace como esta bonita animación y siempre se va a mantener de esta forma. Pero bien, ahora les voy a mostrar cómo funciona Alexa. La verdad es que me sorprende mucho que tengamos la integración de un asistente de voz en el reloj. De verdad me gusta. En este caso, simplemente va a funcionar como cualquier otro dispositivo de Amazon. Vas a poder añadir recordatorios, temporizador, preguntar quizá alguna multiplicación. ¿Cuánto es 10x5? Lo procesa. Y como pueden ver, ya podemos interactuar con una actualización que llegó con el asistente de voz a través del parlante y el micrófono. Cosa que antes no se podía, pero ya vamos a poder escuchar y hablar con Alexa. Pero lo más sorprendente de todo esto es que también es compatible con todo el tema de las casas inteligentes. Y ya tengo por ahí algunas rutinas ya programadas. En este caso, apaga el enchufe. Y como pueden ver, automáticamente lo hace y de verdad funciona súper bien. Enciende el enchufe. Y bien, por la aplicación encontramos una plataforma muy completa donde vamos a poder encontrar todos los datos disponibles, también algunas carátulas para poder configurar, inclusive aplicaciones que vamos a poder instalar. Al día de hoy creo que la aplicación de Fitbit es una de las más completas y que viene con toda la integración suficiente para tener una experiencia muy completa con todos tus datos. De verdad me gusta mucho y creo que también eso hace que las personas terminen comprando este tipo de dispositivos, tener una buena aplicación, fiel, amigable y que tenga todos los datos necesarios que al final requieres. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio. Que es de nada más y nada menos que de $6,000 pesos mexicanos. Zip no es la más barata del mercado, ni mucho menos. Hay opciones un poco más accesibles, pero sí es la más completa en todo el tema de mediciones, sensores. Realmente se ha vuelto mi smartwatch preferido, me encantó el diseño y de verdad es súper súper completa. Y es que de verdad, yo sé que estoy repitiendo a cada rato que es muy completa y demás, pero ya pudiste darte cuenta un poco de la experiencia que es tener este tipo de dispositivos. También debes considerar que la aplicación cuenta con un modo premium para poder acceder a otros datos y que si compras este dispositivo te van a dar seis meses gratis. Pero bueno, creo que al final todo se va complementando y de verdad me gustó mucho. Eso sí, también las llamadas actualmente fallan un poco con las actualizaciones que están llegando, pero esperemos que próximamente puedan corregir esto. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas, lo comprarías o no. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este tipo de productos. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.